Música Bueno, me están diciendo, estamos teniendo problemas con la transmisión en vivo porque en Youtube por lo menos, en las plataformas de todas, por el tema de la lluvia parece ser que, ustedes saben que se pone a veces más difícil y estamos teniendo entradas intermitentes, caídas de modo que esta transmisión estará llegando a la mayoría de las personas después que salimos al aire en Tele Radio América, no en vivo así que les pedimos disculpas por lo que ha pasado en el día de hoy algunos me han escrito ya a mi teléfono preguntando que qué está pasando qué pasa con la transmisión, que si no estamos en el aire sí que estábamos en el aire, pero estábamos presentando esa dificultad le he compartido un documento al director del programa para abrir, en la medida de lo posible, ampliar un poco es una auditoría, ahí tienen ustedes realizada al Consejo Nacional para la Niñez, CONANI vamos bajando, señor director, y nos vamos a la página número, este periodo de tiempo, al parecer, está buscando investigar lo que pasó ahí porque este es un, el CONANI fue mencionado en uno de los expedientes de la Procuraduría General de la República cuando nos damos cuenta, coincide ese tiempo es un tiempo de apenas meses, desde abril hasta agosto del año 2020 entonces está diciendo, básicamente, en la página 5 al final donde resuelve, la entidad inició procesos de compra previo a la resolución de urgencia por parte de la máxima autoridad por 44 millones, evidencia de contrataciones de urgencia sin informe pericial previo y sin remitir los informes a la Contraloría General de la República por 54 millones evidencia de contrataciones sin certificación de la DGI y certificación de la TCS por 91 millones proceso celebrado sin póliza de seriedad de la oferta por 13 millones seguimos a la página número 6, que es el 6.5 señor director, mueva hacia la página número 6 de 8 la entidad adjudicó proveedores de forma recurrente por el monto de 75 millones se verificó que el Comité de Compras y Contrataciones estuvo presidido por personal sin evidencia de designación por la máxima autoridad se observaron procesos de compra con ausencia de acta de declinación se evidenciaron expedientes de compra sin evidencia de contratos por el monto de 29 millones seguimos moviéndonos bueno, se comprobaron pólizas de fiel cumplimiento constituidas de forma incorrecta por 96 mil pesos informe pericial que carece de información requerida por 10 millones contrataciones firmadas con fecha superior al límite contemplado en la legislación por 1 millón 343 mil tenemos al final se evidencia incumplimiento de procesamientos de almacén expedientes adquisiciones y pagos por el monto de 43 millones artículos comestibles sin evidencia de ser recibidos por 2 millones casi 800 mil pesos casi 3 millones de pesos vengan conmigo esta es una no hay dudas esto ha sido procurado por el Ministerio Público recordar que el Ministerio Público citó a Conani como una entidad donde se habrían cometido algunas prácticas similares a la investigada SESTUR que fue una entidad que ahora hay algunas personas detenidas entonces bueno, este documento remitido a la Procuraduría General de la República al mismo Consejo Nacional para la Niñez Conani y a otras entidades yo voy a conectar ahora con la doctora Betsy Azuri les había comentado porque quizás para tranquilidad de la gente como si nosotros no conociéramos la SARDA en República Dominicana entonces voy a pedirle a la doctora que es dermatóloga y cirujana, dermatóloga que nos hable de los casos porque se reciben casos a cada rato por distintas razones doctora, muy buenos días gracias por aceptar conversar con este programa hoy en la mañana doctora, muy buenos días espero me estén escuchando bien aquí hay un poquito de ruido porque no estoy en mi consultorio estoy fuera de él pero no quise dejar de estar presente aquí doctora, le voy a pedir a ver si es posible que ponga el teléfono horizontal porque como está vertical se queda solo en una parte de la pantalla efectivamente, ahora sí y así sí podemos tener efectivamente doctora, ¿qué es la SARDA? ¿y quiénes la padecen? ¿y qué tantos casos usted ve con SARDA y las circunstancias por lo que la gente podría resultar infectada? sé que todavía su... bueno, ahora sí porque estaba el teléfono haciéndome un lío pero ya la veo que está bien cuéntenos doctora bueno, mira realmente nosotros no tenemos por qué entender un derivado de una SARDA es una SARDA es un sarcóptesis que había lo que produce esta infestación por parásitos lo conocemos desde siempre y estamos totalmente preparados para enfrentarlo pero es bueno que nosotros no tenemos ninguna confirmación de que se trate de esto solamente hemos visto fotos con vesículas, con ampollas, con nódulos pero realmente en nuestras manos no ha llegado una manera de confirmar que eso se trate de una escabiasis ahora sí si lo es es una infectación común que estamos totalmente preparados para enfrentarlo ahora, interesante es que desde el año pasado de 2021 allá en Haití se vienen reportando casos en áreas de alta densidad poblacional donde hay ciertos hacinamientos y ellos enfrentaron algunos casos parecidos desde enero de 2021 es ahora también cuando vienen a hablar de que hay otro brote y con medidas higiénicas las ungüentos y a veces vía sistémica ha sido un poco complicado se puede totalmente enfrentar cuando digo complicado es porque hay una variante que se llama SARDA Noruega que se da en pacientes inmunodeprimidos en personas ya mayores y cuando tienen alguna enfermedad sistémica que se presenta más costroso da más prurito inclusive más picazón que normalmente da la escabiasis que clásicamente conocen se llama la SARNA costrosa y se trata así con en ese caso si vamos a usar la ivermectina sí, bueno, ahora mucha gente está comentando porque sí se ha documentado que la Organización Mundial de la Salud se recomienda para la SARNA la ivermectina que aquí en el país la usaron algunos para el COVID-19 y en otros países de hecho todavía hay un debate internacional yo vi que en México todavía se estaba debatiendo esto pero que es un producto eficaz y que incluso doctora creo que en algunos países lo venden sin receta médica no es complicado la pastilla como tal yo no quiero que las personas se llevaran el mensaje de que tienen que empezar a tomar ivermectina porque no es necesario nosotros no tenemos casos reportados de ningún de ninguna escabiasis de ningún caso de SARNA que sea fuera de lo normal ni hemos tenido un incremento de los casos entonces lo primero es que no podemos empezar a tomar medicamentos sin ninguna utilización de un médico y la mayoría de los casos de SARNA o escabiasis nosotros los tratamos tópicos con permetrina o ungüentos a base de azufre y responden perfectamente o sea que no es para que empecemos como un miedo a que hay un empezar a tomar ivermectina porque no es necesario la mayoría de los casos solamente con el tratamiento tópico es suficiente si lo de por ejemplo el jabón de azufre he visto que es antiácaros o sea claro que tiene un olor un poco incómodo lo combinamos en el tratamiento si le damos el ungüento hemos elegido el ungüento de azufre para tratamiento que eso se aplique en el cuerpo entero indicado de nuevo digo por un médico entonces a veces lo combinamos con el jabón pero tampoco es adecuado el hecho de que una persona empiece a bañarse con jabón de azufre previniendo el problema ahora si es importante si alguien tiene una infección por escabiasis y que yo creo que se trata de esto cuando vemos un cuadro tan llamativo de las fotos que envían o se ven desde Haití es porque secundariamente tiene una infección por bacterias o sea es una infección bacteriana por un estreptococo en ese caso si se hace un poquito más serio porque hay que darle un tratamiento antibiótico además de cuando empieza la infección o infección de las lesiones porque eso es muy causa mucha picazón y el paciente tiene rascarse y se abre puede hacerse acorriación en la piel y por ahí infectarse secundariamente solo para decirle que me parece porque he estado mirando por ejemplo uno ve la prensa haitiana y esas fotografías no están que se ha recurrido a fotos de archivos fotos distintas de personas con sardas no necesariamente esas y quiero también confirmarle que hemos accedido a la página del Ministerio de Salud Pública de Haití es el Ministerio de Salud Pública de Haití que mediante una resolución alerta a la ciudadanía de su país que han encontrado una enfermedad cutánea parecida a la sarda que será tratada como tal donde da las recomendaciones de lavar la ropa plancharla someterla a un proceso de calor también ir al médico diciéndole a la gente que optimice sus medidas de higiene pero bueno para tener medidas de higiene nunca hay que esperar que exista una enfermedad doctora siempre es importante que andar limpio como decía la gente somos pobres pero somos limpios en familias que hay hacinamiento que no hay la higiene adecuada que la ropa no se lava con cierta frecuencia eso puede haber una mayor predisposición si de hecho hay más casos alrededor porque eso es algo familiar que se contagia entre pacientes y pacientes o sea que viven juntos y también parejas se considera además una enfermedad de transmisión sexual porque porque si una persona está junto y tiene relaciones con una persona que tiene escabias y también puede ser padecer el problema ahora la ropa se lava diario luego que se le ha diagnosticado la infección por este ácaro y debe lavarse diario ropa de cama ropa de uso diario y otra cosa yo quiero aclarar que esos esos casos que son tan masivos o sea que se que hay tanta picazón que se contagia más fácil es porque son la variante costrosa y realmente tiene que haber una predisposición desnutrición que un paciente tenga su inmunidad deprimida que tenga una enfermedad sistémica o sea que yo pienso que no debemos alarmarnos y que probablemente se trate de un caviasis que que en nuestro caso no va a llegar a esos términos en caso de que lleguen a algunos casos ¿Cuáles son las enfermedades más comunes producidas por ácaros doctora en la piel? Precisamente está descrita la tres variantes que es la la escabiasis nodular que se presentan en nódulos a nivel de pene manos cuerpo además tenemos la costrosa que es la escabiasis de variante sana noruega que es la que vemos en pacientes inmunodeprimidos que vemos esa descamación esa picazón intensa y esa propagación más rápida de de la escabiasis entre familias y después de un contacto directo y está la escabiasis clásica que es la que normalmente vemos nosotros en consulta que podemos ver por ejemplo a nivel privado un caso cada semana y a nivel de instituciones más grandes pueden aparecer de dos a tres casos semanales no más de ahí los animales domésticos y la influencia que tienen animales domésticos tienen un tipo de sarna pero quiero aclarar que esa sarna no completa su ciclo con el ser humano o sea que una persona puede verse afectada por una sarna de un perro por ejemplo pero no va a seguir con la infestación sino que esa sola sin tratamiento va a desaparecer me gustaría saber doctora la higiene del colchón que usted recomienda por ejemplo para limpiar el colchón para una vez se descubre que hay algún tipo el colchón se saque al sol porque eso hace el sol el calor hace que el ácaro no se pueda seguir reproduciendo y muera porque realmente se va depositando como si fuera una carrera una carretera de huevos que causa una reacción inmunológica en la persona y eso es lo que causa la gran picazón muchas veces ya el ácaro ha muerto por el tratamiento y el paciente puede tener algunos días más con esa picazón y no es más que una reacción a esos huevos que han sido depositados bajo la piel doctora cuando la gente dice que alguien tiene rasquiña que dicen ay mira esa tiene rasquiña se está refiriendo a la sarna realmente tiene muchos nombres populares rasquiña piquiña huachipa todo eso se trata y las personas normalmente popularmente lo conocen con esos nombres ya inclusive asimismo te lo dice el paciente no importa el nivel social muchas veces llegan con el nombre en la boca porque eso es lo que han oído y si se infetiginiza secundariamente si tiene una infección secundaria la gente habla no porque también tengo lesiones parecidas al quemadito que es cuando secundariamente se infecta por una bacteria ok bueno pues nada de mer ni de que preocuparse solo si usted fuera a resumirle las medidas que tiene que tomar la gente cinco medidas cuáles serían prevenir el contacto estrecho con personas no conocidas por ahora o sea el tipo de cuanto a contacto de relaciones sexuales y esa parte con la ropa y luego de llegar de la calle también yo diría que ante cualquier sospecha aplicación prurito acudir a su dermatólogo no alarmarse y realmente un jabón neutro nada de jabón de azufre un jabón neutro que son los llamados cinder jabón tipo barras que no hacen espuma mientras consigan un diagnóstico porque no hay una cosa más grande que uno le diga que existe la posibilidad de tener un parásito en la piel que uno empieza a sentir picazón entonces si empieza a usar un jabón de azufre sin la indicación probablemente va a empezar a sentir los síntomas así que a mantener la higiene a estar informados a cualquier dato de salud pública que hasta ahora de parte mía y de lo que sé de instituciones más que atienden gran cantidad de pacientes no hemos tenido una cantidad normal ni una variante fuera de lo que estamos acostumbrados a tratar y aún así estamos completamente preparados para enfrentarlo doctor hablando de higiene ¿cuántas veces al día es recomendable bañarse? eso pensando en la salud de la piel usted como dermatóloga le suena un poco raro a veces a las personas pero una sola vez al día ¿por qué? porque el agua contrario es lo que nosotros pensamos el agua reseca a menos que usted se ponga una humectante luego del baño usted no tiene por qué bañarse más de dos veces al día perdón más de una vez en casos conciliares en que usted tenga que usar un jabón específico que tenga algún proceso en el que aplicar alguna sustancia durante el baño puede el médico elegir que sean dos veces pero normalmente y lo saludable es una vez al día entonces pero doctora hay alguien que se baña en la mañana y sale para la calle y sale a venga conmigo por favor y sale para la calle a a rututear a encontrarse con personas a estar porque se bañó en la mañana porque no va a salir sin bañar al final del día podría estar duro el reencuentro es así me pasa y nos pasa mucho en esos casos debemos utilizar un jabón humectante y inmediatamente después aplicar una loción o crema rica en sustancias hidratantes para poder evitar que la piel se reseque causa prurito y secundariamente si nos rasquemos por la resequedad realmente que se presente en la piel y tenemos doctora pero el jabón de cuava que mucha gente lo usa para bañarse se recomienda bañarse con jabón de cuava hay gente que si no es jabón de cuava no es recomendable el jabón de cuava porque el jabón de cuava es para lavar la ropa entonces como entendemos va a arrasar con toda una flora normal que vive en nuestra piel y que debe seguir ahí entonces el jabón de cuava no está indicado como yo decía preguntar por los jabones y no son jabones porque no tienen jabón sino limpiadores tipo cinder que ni siquiera hacen espuma vienen barra blanca tipo con un pH balanceado y eso es lo que lo que debe utilizarse para el baño y luego inmediatamente después una loción humectante gracias doctora por estar esta mañana era para la parte íntima que donde más existe una flora que hay que mantener muchísimas gracias y sabemos que hay gente que usa el jabón de cuava como previsión incluso para la higiene íntima que considera ropa jabón de cuava para la ropa oigan eso bueno doctora conversaremos un poquito más muchas gracias por estar esta mañana jabón neutro lo recomienda la doctora no hay que asustarse eso es baño higiene limpieza verificación picazón vas al médico y ya eso se trata con medicamentos fáciles accesibles eso fue un informe del ministerio de salud de Haití que lo difundió en su página haciéndole una alerta a sus ciudadanos porque habrán notado un incremento bueno porque Haití carece de infraestructura de agua muchos problemas hospitales si si buscamos en reportes de salud pública del año pasado yo estuve revisando a raíz de que ellos reportaron eso ellos tuvieron casos similares en enero de 2021 y fue completamente manejado y tratado en ciertas comunidades de Haití sí y supongo que el calor ahora esta temporada un poco y pone más porque el calor como yo decía inhibe la reproducción del ácaro porque lo mata el calor intenso ok pero las personas se van de vacaciones las lluvias a otras áreas a veces están muchas personas juntas y en ese caso sí el verano sería una predisposición en otros países se ve más comúnmente en invierno en países fríos ¿ya no se usa eso de que los niños tienen piojo en las escuelas? ahora mismo no tenemos ningún reporte pero pero sí en los últimos años he oído casos que se han presentado que el piojo buscaba el pelo lacio desde la pandemia y y a raíz de que todo el mundo se ha quedado en sus se había quedado en sus casas y la educación era pues vía Zoom no hemos tenido casos de caviar pero realmente hace unos años sí todavía teníamos ese brote a nivel escolar muchas gracias por estar esta mañana la doctora Betsy por estar aquí en su programa la cosa como es debo debo decir con respecto a a lo que hablaba que no sé tendré que preguntarle al doctor otro día aquí en persona o como sea pero generalmente quien le caía el los piojos en el cabello eran a los chicos y chicas de pelo lacio en las escuelas en eso el pelo afro el pelo rizado parecía que no le era cómodo entonces no sé no sé si tiene algo que ver si eso está estudiado pero dice que siempre lo ha visto efectivamente la la doctora lo está confirmando sí para ellos anidar gracias doctora vamos a la pausa regresamos de una vez chau